¿Quién dijo que Soacha era un hueso? ¿Quién fue semejante y responsable? ¿Dónde está Soacha Humana entonces? Yo como alcalde de la ciudad de Bogotá vamos a hacer una llave por la vida y para la vida. Si eso en el territorio, ¿cómo se concretiza? ¿Cómo se lleva a la realización? La primera, la movilidad. Y eso tiene un nombre en una movilidad para la vida sostenible y eléctrica y se llama el Regiotrán del Sur. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Está en la gente digna, trabajadora y humilde La gran revolución contra la guerra En la que nos quieren meter los eternizadores del ocaso Que tienen un apellido Uribista A esa guerra No le vamos a apostar Que en la alcaldía de la ciudad de Bogotá y con Soacha Le vamos a decir No a los falsos positivos Sí a la paz Sí a la educación Sí a la inmersión social No a la guerra Líderes humanos Líderes con conciencia Líderes de la tierrita Y líderes del pueblo Es lo que necesita este país Y por eso ¡Que viva la Colombia humana! Me llamo Holman Morris Y quiero ser alcalde de Bogotá ¡Buenos abrazos! ¡Holman alcalde! ¡Holman alcalde! ¡Holman alcalde! ¡Holman alcalde!